Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña. Como ustedes saben, edita de vacaciones y tenemos estos días aquí. Y qué compromiso, señores, es compartir con ustedes todo lo que tenemos en el día de hoy. Nos tomamos este tiempo para ver el expediente del caso Antipulpo. Y nos vamos a centrar en el día de hoy en Francisco Pagán. Francisco Pagán, quien es o quien fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Francisco Pagán, quien fue nombrado en el año 2015, en agosto de 2015, luego de que el ingeniero David Rodríguez se suicidara un 25 de septiembre, si mal no recuerdo la fecha, 25 de septiembre en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a causa de que estaba ahogado en deudas que la OISOE no le pagaban, que estaba siendo víctima de extorsión. Esto fue lo que denunció, dejó un escrito. Y recordamos entonces que con todo lo que se vivió en ese momento en la OISOE, el presidente Danilo Medina destituyó a Pimentel Caré, quien era hasta ese momento el director de esa dependencia, y nombró a Francisco Pagán. Nosotros vamos a compartir con ustedes estas imágenes de cuando fue juramentado Francisco Pagán en el Palacio Nacional. Eso fue, en ese momento había también el nuevo jefe de la policía y de otras instituciones gubernamentales, donde el presidente Danilo Medina le tomó juramento y ahí estaba Francisco Pagán, quien llegó como este hombre pulcro en medio de tantos escándalos que tenía la OISOE a lo largo de tiempo. Vamos a compartir con ustedes esas imágenes para que la vean un momentito y recordemos ese instante. El ingeniero Francisco Pagán queda designado director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. ¿Juran ustedes ante Dios por la patria y por su honor respetar y hacer respetar las leyes y la constitución de la república y someterse a los reglamentos atinentes a las funciones de los cargos que ponemos en sus manos? Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien por ello. Muchas gracias y muchos éxitos. De esta manera, señoras y señores, el acto en el Salón de Embajadores de toma de juramento a los nuevos estamentos policiales de la República Dominicana. Ahí estaban viendo ustedes el día en que el presidente Danilo Medina juramentó a Francisco Pagán y otros funcionarios designados mediante decreto luego del escándalo de la OISOE y otras situaciones que se dieron. Pero también quiero que ustedes se fijen en Pagán en ese momento. De acuerdo al Ministerio Público, Francisco Pagán llegó a la OISOE con una situación económica que era sumamente precaria, hasta el punto de que no contaba con una residencia pública ni recursos evidentes para el cual pudiera subsistir. Pero no solamente esto, hay un imputado que dice que este traje que tiene Francisco Pagán en la juramentación fue el que se lo prestó. Lo que Francisco Pagán tenía puesto para esta toma de juramento en el Palacio Nacional, en el Salón de Embajadores, fue un traje prestado según el testimonio de uno de los imputados que está en el expediente que nosotros se lo vamos a poner más adelante. Pero vamos a ver, antes de toda esta situación, también vamos a ver qué pasaba en las afueras de OISOE en el momento en que Francisco Pagán fue nombrado. Como ya les decía, nosotros tenemos también las imágenes de unas protestas que se hicieron en los alrededores de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, luego de que David Rodríguez se suicidara este arquitecto en las inmediaciones o en el baño de la Oficina de Ingenieros. Ahí vimos que recordamos esos momentos en que la policía incluso se enfrentó con la población porque estaban demandando que se cierre la OISOE, porque la OISOE a lo largo del tiempo, recordamos Félix Bautista, recordamos el mismo caso Pimentel Carey, recordamos también el otro supervisor, el otro director de la OISOE, ahora no me llega precisamente el nombre, pero eran de los funcionarios de que todo este tiempo se denunciaba actos de corrupción, de que la OISOE tenía funciones que chocaban con el Ministerio de Obras Públicas en ese momento. También tenemos en una de las protestas una de las personas, de las mujeres que fueron a la OISOE, porque incluso mujeres se encadenaron frente a la OISOE, porque lo que pasó cuando el arquitecto se suicida conmocionó a la población dominicana en sentido general. Vamos a ver también estas imágenes, creo que tenemos las declaraciones de una de las mujeres hablando durante la protesta. El suicidio del arquitecto de Monteplata, David García Rodríguez, el 25 de septiembre, destapó una caja de Pandora de una situación de sobornos y corrupción que desde la Oficina Supervisora de Obras del Estado se realizaban, situación que dio inicio a una serie de manifestaciones demandando el cierre de esa dependencia del Estado. Desde la primera manifestación convocada por la coalición Poder Ciudadano, el Ministerio de Interior y Policía dirigido por Monchi Fadul negó un permiso para una protesta frente a la sede de la OISOE con ubicación vecina al Palacio Nacional. Desde ese momento, cada miércoles, un gran contingente policial fue apostado en todos los alrededores y calles del Palacio Presidencial, duplicando en ocasiones el número de manifestantes. El Ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, alegó en todo momento razones de seguridad para impedir la manifestación. Tras la negativa de la Policía, el Ministerio de Interior y Policía de impedir las cadenas humanas frente a la OISOE, la coalición Poder Ciudadano interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que se le permitiera realizar libremente fallando el tribunal a favor de los manifestantes. Sin embargo, la sentencia ha sido desacatada impidiendo la cadena humana en los frentes de la OISOE, argumentando que cada semana se violan los derechos de los ciudadanos cuando cientos de agentes de la policía impiden con cercos y gas pimienta... Gracias, señores. Estas eran las imágenes del momento en que estaban las protestas, las cadenas humanas que se hicieron frente a la OISOE en el año 2015, cuando el arquitecto David Rodríguez se suicida. Cuando David Rodríguez decide dejar una carta y dice que se quita la vida porque estaba ahogado en deuda. Y teníamos estas imágenes. No sé si ya tenemos lista la otra... Ok, ahora sí la vamos a compartir con ustedes. Todo el mundo está involucrado. Aquí no hay una sola institución del gobierno que funcione. Donde quiera hay robo y corrupción. El gobierno se queda mudo porque el gobierno es cómplice de todo esto. La OISOE, Danilo Medina, es el jefe directo de la OISOE y no ha dicho nada con respecto a ese robo que ha pasado en la OISOE. Y en todas las instituciones del Estado tampoco hace nada porque es lo que está comprando su corrupción con el robo. Robándose el dinero del pueblo, el dinero de la salud, el dinero de mi comida, de mis hijos, de mi nieto y de todos los hijos del pueblo para su relación. Y él tiene que entender que el pueblo no lo quiere. La popularidad de Danilo es un bulto, un bulto mediático comprado con el dinero que nos ha robado a nosotros. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coño? Sin abuso, coño, sin abuso. Todo eso se vivió en el año 2015, luego del suicidio del arquitecto David Rodríguez frente en el baño de la OISOE. Las protestas fueron en las inmediaciones. Como ya vimos en el video anterior y lo que comentaba la señora que hablaba en ese momento, la policía tenía, había cadena humana todos los miércoles frente a la OISOE porque se pedía justicia, o sea, ¿cómo va a ser posible que esto haya ocurrido? Entonces, ahora nos vamos a lo que dice el Ministerio Público respecto a cómo llegó Francisco Pagán. Por eso al principio le presentaba la imagen de cuando él fue juramentado en el Palacio Nacional con Danilo Medina y otros funcionarios del gobierno, el director de la policía en ese momento. Sin embargo, una de las cosas que dice el Ministerio Público, y hace énfasis, y ahora nosotros nos vamos a ir directamente a ver el expediente, vamos a la página 254 del expediente de la solicitud de medida de coerción de la acusación formal del Ministerio Público contra Francisco Pagán. Y una de las cosas que destacan es que a su llegada a la OISOE, su situación económica era sumamente precaria. En la parte final de la página 254, vamos a ver lo que textualmente dice el Ministerio Público. A su llegada a la OISOE, la situación económica del acusado Francisco Pagán era sumamente precaria, hasta el punto que no contaba con una residencia propia ni recursos evidenciables con el cual pudiera subsistir. Sigue diciendo en la página 255 que Francisco Pagán tenía una participación mayoritaria en la empresa de ingeniería y construcciones Pagán y asociados, con un 97% de las acciones, y se desempeñaba como gerente general. Sin embargo, a partir del año 2014, esta empresa comenzó a dejar de ser sostenible, lo que provocó que tuviera que cerrar sus operaciones y de ser demandada laboralmente por los empleados por pago de sus prestaciones. Y en ese caso, el Ministerio Público cita al señor Marcos Antonio Hernández, Juan García de la Rosa y Camilo García de la Rosa, entre otras personas que demandaron a Francisco Pagán en ese momento. Oigan lo que estamos diciendo según lo que dice el expediente del Ministerio Público. Entonces, también en el punto 2.22 de esta misma página 55, dice que otra de las empresas donde Francisco Pagán aparece con mayor participación societaria es el proyecto agroecológico Caralinda. Sin embargo, la misma no presenta aportes realizados a la Tesorería de la Seguridad Social, tampoco se registra en actividad económica alguna reportada ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y en la página 257, si seguimos bajando, porque en la 256, ustedes van a ver, aquí hay un cuadro que el Ministerio Público hace sobre la cantidad de dinero, de entrada de dinero de Francisco Pagán del 2011 al 2021, tomando como referencia que el rango de los recursos que tenía Pagán, el Ministerio Público hace referencia también que Pagán fue funcionario público en el año 2009 o hasta el 2009 estuvo en una institución del Estado y que luego que salió ya no tenía otra función pública. Entonces, en la página 257, el Ministerio Público hace referencia en el punto 2.27, al final prácticamente, dice La investigación ha evidenciado importantes irregularidades en las finanzas del acusado Francisco Pagán desde su llegada a la OISOE. Una de estas irregularidades consiste en la realización de pagos en efectivos de deudas millonarias que se arrastraban desde el año 2012, las cuales fueron saldadas todas en el año 2016, a poco tiempo de haber asumido la función pública. Y ese punto nosotros se lo vamos a desglosar un poquito mejor para que usted entienda el nivel de deudas según el Ministerio Público que tenía Francisco Pagán y que él no las podía saldar. Y una de ellas nos encontramos, recuerde que le dije que vamos a hablar todo de acuerdo a lo que está en el expediente acusatorio, que eso lo plantea el Ministerio Público. Y una de las cosas que dice el Ministerio Público, nos vamos ahí ya a la página 258, empezamos en la 258, dice que en fecha 29 de noviembre de 2020, el Ministerio Público le hizo un allanamiento a la prestigiosa torre empresarial de Sarasota Center, ubicada en la avenida Sarasota, el local número 39, el local 302, Bellavista, el lugar donde el acusado Francisco Pagán puso en funcionamiento al salir de la OISOE la empresa ICPASRL, la cual había cerrado dos años antes por la deuda acumulada a título personal como también a nombre de la empresa. Eso es lo que le estábamos diciendo, que Pagán tenía un 97% de las acciones y que en el 2014 la cerró porque no tenía suficiente recurso. Incluso fue demandado por los empleados. La había cerrado, pero cuando salió de la OISOE la volvió a abrir. Pero ¿qué relata el Ministerio Público más sobre este caso? Dice que en el allanamiento fue ocupado un folder conteniendo en su interior un expediente titulado Inventario de documentos en virtud de la cancelación de deuda al señor Juan Arturo Zapata Rodríguez. Y Juan Arturo Zapata Rodríguez dijo al Ministerio Público que nos vamos al punto 2.3.230 de la misma página, la parte final, para que usted la vea conmigo textualmente. A esa persona que Francisco Pagán, de acuerdo a ese allanamiento, le pagó una deuda de 2.875.000 pesos. Un pagaré que encontró el Ministerio Público en ese momento. Y el señor Arturo comenta al Ministerio Público que Francisco Pagán y su esposa al ser interrogados en los documentos antes mencionados estableció que acerca de la referida deuda. Al inicio eran préstamos de monto, porque Pagán le tomaba prestado. Eso es lo que él está contando. Al inicio eran préstamos de montos pequeños, 50.000 a 200.000. Él me los saldaba siempre. Luego, si él necesitaba algo más, el doctor Pérez Medina me avisaba y como siempre quedaba bien, yo le devolvía a prestarle. Todo estuvo bien hasta el año 2013, cuando le presté la cantidad de 2.070.000 pesos. Se redactó un pagaré que lo firmó él junto a su esposa. En ese préstamo llegó a cubrir algunos intereses, pero luego llegó un momento en que se fueron acumulando muchos intereses y los honorarios del doctor. Iniciamos a intimar y emitió un cheque a nombre de la empresa, ICPA, la cual no estaba dotada de los fondos. Y ahí fue pasando el tiempo. A mediados del 2016, nos solicitó a mí y a mi abogado, Pérez Medina, pues había dicho que por el cargo que ostentaba en el Banco de Reserva le iban a dar un préstamo y que nos pagaría. Cuando nos juntamos, él adeudaba 2.8 millones. Nos pidió una rebaja y la deuda conciliada quedó en 2.5, pues lo que quería era recuperar mi dinero. Esa es una deuda que Francisco Pagán habría adquirido en 2013, según el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa con esa deuda de acuerdo al Ministerio Público? Dice que los 2.5 millones de pesos, el señor Arturo, en octubre de 2016, dice que Francisco Pagán se lo pagó en efectivo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque quiero que usted vea conmigo dónde está el punto de la situación económica. Seguimos en el 2.58, ¿verdad? Estamos en esta página. Dice que esa deuda del señor Pagán, él no la había podido saldar desde el 2013 hasta el 2016. 2 millones de pesos que había tomado prestado al señor Juan Zapata. Que otra de las situaciones, que también habla del señor Pagán, que por esa deuda, de hecho, él tuvo, perdió su casa en Bellavista. Una residencia que tenía en Bellavista, perfecto, sí. Vámonos con el expediente todavía. Tenemos que él menciona que perdió su casa, y aquí le vamos a contar, vamos a la parte del expediente, el 261, el punto 261, la página 261, comienzo. Sobre dicho expediente, fue entrevistado el Ministerio Público, el señor Andrés Atacio Ventura, que estableció lo siguiente. Conocí a Francisco Pagán a través del licenciado Moisés Pérez Medina. Él me lo presentó en 2010. Y me dice que estaba en una precariedad económica y necesitaba algunos préstamos. Fueron varias veces que le presté. A veces me cogía prestado, vendía alguno de sus bienes y me pagaba. Uno de esos préstamos fue de varios millones de pesos con garantía en la casa de Bellavista. Uno de esos préstamos tenía como garantía la casa de Bellavista. Él me dice que me quede con la casa. Yo le dije que no me interesa la casa, que quiero mi dinero. Mi abogado decide quedarse con la casa y pagarme a mí en cuotas. Otro de estos préstamos era de más de 6 millones y se metió en 9 millones con los intereses para que me pagara lo que se lo dejé en 6 millones y algo. Es decir, ahí estamos viendo la condición económica de Francisco Pagán, como ya habíamos mencionado, que hacía referencia al Ministerio Público. Además de los 2 millones de pesos que tenía en deuda, tenía otro monto en efectivo que eran de varios millones. El imputado en principio no hace referencia de él. Y los montos acumulados eran tanto que Francisco Pagán entrega su casa en Bellavista, cómo pagaré a esa deuda porque no la podía saldar. Económicamente estaba ahogado, de acuerdo al Ministerio Público, de acuerdo a lo que dice el señor Moisés en ese momento, lo que dice Andrés Astacio Ventura Paulino, de acuerdo al interrogatorio del Ministerio Público. Y refiere que esa vivienda Pagán se la dio en garantía porque no la podía pagar. Otra situación económica que prensiona el Ministerio Público referente a él es que al igual que el señor Zapata, al entrevistar a Andrés Astacio Ventura, él estableció que el préstamo de 6 millones, que luego subió a 9 millones, el acusado Francisco Pagán se lo pagó al asumir el cargo en la OISOE. De igual forma, al ser entrevistado el señor Francisco Pagán, el señor Moisés dice que conoció a Pagán en el año 2007. Ahí vamos a la parte final de esa misma página, la 261. Dice, conocí al señor Francisco Pagán en el año 2007. La página 261 del expediente. Cuando éramos vecinos en Bellavista, en la calle Nogales. Recuerda que era para la boda de una de sus hijas, le prestó a Juan Arturo Zapata y Andrés Ventura, lo que ellos hicieron varios préstamos. Al principio eran pagados, a raíz, al principio eran pagados, pero a raíz de, a partir de 2013, comenzó a presentar una conducta irregular en los pagos. Pagán emitió cheques de la compañía ICPA que tenían insuficiencia de fondos, por lo que se procedieron a levantar pagares notariales. En 2015, vuelve y dice que cuando llegan a la OISOE, entonces los cita para pagarle esos recursos. El señor Moisés también establece que en su condición de abogado llegó a representar a Francisco Pagán, eso es en la misma página 262, 262, 2.3.239, estamos en ese punto, en ese aspecto del expediente, el señor Moisés Pérez Medina, quien es abogado, dice que llegó a representar a Francisco Pagán en varios procesos penales en el 2014. Procesos que le eran seguidos por la emisión de cheques con insuficiencia de fondo. Relata que cuando le conoció en 2007, era de una economía media alta, pero que a partir del 2013, comenzó a venir la decadencia económica de su familia. Es tanto que él mismo se quedó con la casa que éste tenía en Bellavista, lo que ya habíamos comentado anteriormente. A cambio de pagarle una deuda que el señor Pagán tenía con Andrés Ventura. También dice que entre 2013 y 2014 perdió su local que había adquirido en plano en la torre Sarasota Center. Es decir, ya había perdido un local en Sarasota Center que había adquirido entre 2013 y 2014. Perdió su local que había adquirido en la torre. También perdió su finca de limones en Monteplata y estaba en una situación difícil hasta el punto que no tenía un domicilio fijo donde vivir al entrar en la OISOE. Aquí en este punto, el abogado de Francisco Pagán le está comentando al Ministerio Público de acuerdo al expediente, de acuerdo al relato que está aquí, que además de la casa que perdió en Bellavista, además de las demandas que tenía porque su empresa no tenía fondos en el año 2014, también perdió un local que tenía en la torre Sarasota Center. Sarasota Center que había adquirido en plano entre 2013 y 2014. Pero no solamente eso, también Pagán había perdido una finca de limones en Monteplata debido a la situación precaria económica que estaba viviendo en ese momento. Es decir, Pagán llegó económicamente quebrado, quebrado completamente a la OISOE. Es lo que está planteando el Ministerio Público en este expediente. Es lo que está diciendo ahora mismo con relación al señor Francisco Pagán. Y otro aspecto importantísimo también que se destaca ahí, si nosotros lo vemos, es que al ser entrevistado, el señor de forma recomienda que para el referido préstamo, el acusado Francisco Pagán, el señor Moisés, estableció al Ministerio Público, ya lo mencionamos, de los montos y el dinero que había prestado, lo anteriormente narrado con relación a la pérdida que tuvo Pagán de los diferentes bienes que ya mencionamos aquí en el expediente, como decía el Ministerio Público, el señor Máximo Antonio Concepción Toribio, quien a través de la empresa Plogencam, así se menciona, realizó varios trabajos de ingeniería a la empresa ICPA. Él mismo, al ser entrevistado por el Ministerio Público, dice que Francisco Pagán tenía una deuda pendiente con él y al terminar los proyectos para los cuales había sido contratado, unos 16 millones de pesos, dice que le debía Francisco Pagán, pero de eso no entregó nada. Estableció que desde el año 2011 hasta el 2015 estuvo cobrándole a Francisco Pagán. Es decir, que Francisco Pagán le debía 16 millones de pesos por trabajos que él había hecho para su empresa contratista, para su empresa que ya habíamos dicho que quebró. Y a este señor, Francisco Pagán, le debía 16 millones de pesos. Esos 16 millones de pesos, de acuerdo a este acusado, Francisco Pagán, entonces, cuando llega al Ministerio Público, establece que luego de una intimación realizada, lo convoca para que pasen al Departamento Jurídico de la OISOE, donde la acusada Lina de la Cruz Vargas para llegar a un acuerdo, luego a través de un abogado, y terminaron acordando unos 3 millones de pesos. Es decir, ahí tenemos todo el relato del Ministerio Público. que usted lo puede ver, todo lo que ya le comentamos, y antes ya de que nos vayamos a una pausa en este bloque, la parte que sí quería tomarle, que ustedes la vieran, que estaba en el expediente, no lo dijimos yo, porque nosotros aquí, porque les dije, cuando fue a tomar juramento, el traje que tenía puesto, ese se lo había apestado, y eso lo dice precisamente el señor Máximo Concepción, en la página 263 del expediente, 2.3.45, dice, el señor Francisco Pagán le establece literalmente en una entrevista, cuando Francisco Pagán llegó a la OISOE, él no tenía un peso, debía tener de menos de un peso, es tanto que tuvieron que prestarle un traje para el día de su juramentación en la presidencia, eso dijo el señor Máximo al Ministerio Público, y él conocía a Francisco Pagán de acuerdo a lo que se está contando, y vuelvo y repito, eso es lo que dice el Ministerio Público, ahora, ya vimos la condición precaria que llegó Pagán a la OISOE, cuando nosotros retornemos de la pausa, entonces vamos a ver cómo Francisco Pagán hablaba en los medios de comunicación, en referencia a su designación, la OISOE, y vamos a ver lo que dice el Ministerio Público de acuerdo a los pagos que se hacían desde la OISOE, Francisco Pagán en efectivo a sus acreedores. Vámonos a una pausa y veámonos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!